¿Cómo están amigos? Buenos días tardes, como ven pues se logró el objetivo, se logró la plantación de los árboles, aquí estamos con los compañeros, nos fueron donados 6 árboles, se agradece la donación, estos son los árboles que fueron donados, árboles de bastante buen tamaño, aquí ya está la gente, que sin ellos no sería posible esto, lo cual se agradece bastante, este es otro de los árboles, entonces, desconozco la clase de árbol, la especie y aquí están compañeros, todos colaborando, todos ayudando, hasta el perro está ayudando. Algo de lo más bonito que vimos hace rato, es justamente esta postal, una niña con una pala, ayudando y la otra pequeña, con los guantes ya puestos, dispuesta a plantar justamente, ¿no? Entonces, esto es muy padre, esta es una actividad bastante buena, recreativa, y pues bueno, que como vemos, se une la gente, ya están haciendo lo que se llama el cajete, que es el cuadrito, donde va el árbol, se llegó, cabe señalar, que se llegó a una, a una negociación con la gente de Kia, ellos van a adoptar el área, ellos mismos accedieron también a que se, a que se plantara, después de arduas negociaciones, y bueno, pues, estamos en, en ello, aquí hay otro, otro árbol, está enorme, eh, pidieron que se, pidieron que se plantara, el, los árboles en frente, y pidieron que también les pusiéramos uno, en la, la otra entrada, la verdad es que es bastante emotivo esto, es este, es algo que, que nos llena de alegría, porque pues, operaron, colaboraron, después de tanto tiempo que estuvimos lidiando con ellos, al respecto de, no suman los autos, y eso, y creo que esta es una muy buena manera, de, de ganar, y recuperar espacios verdes, ¿no? Aquí vemos a... A ver ahí, ¿cómo? Ah, no, bueno, al parecer, sí, unos son limoneros, pero, me habían dicho el nombre, hace rato, me dijo alguien, pero, lo, lo olvidé, lo que sí sé es que, me parece que este es Nogal, hay uno, hay dos Nogales, eh, dos que creo que se llama Garra, o algo así, no recuerdo bien, y no, no es Albur, si quieren que Raico me agarre algo, pues, voten, jajaja. No, 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 no hay tubería de gas natural, no hay ni siquiera, este, señalamientos, o no, eso no, para nada. Esta es una, una postal para la, la doctora Cocho, ya está, ya está inspirado, ya está más que, que contento, y mire, doctora, ay, 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 qué curvas, no, no, no. Es un enanito de Blancanieves, que no sabemos qué hace aquí, jajaja. Por favor, eviten esa parte, él es, él es, él es mini bestia, jajaja, es el hermano del doctor McCoy. Hola. Aquí hay más, más banda, ya llegó, y se está uniendo más gente, se está uniendo más gente, justo cuando es la parte de plantación. Miren, papá, qué bonita playera, carajo. Dale. Dale. Para que vean que aquí hay, hay apoyo de, de, de todos lados. Ya, está todo bajo. Miren. Está apoyando el medio ambiente. Y pues bueno, pues aquí le, le seguiremos dando. Muchas gracias a Kia, por esta parte. No, 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 no. Bueno, se molesta. No te apunta a ti, no te apunta a ti. Bueno. Él dice que es independiente, ya vieron, quería arrebatar, y bueno. No dejemos que arruine algo, algo que estamos haciendo bien, ¿no? Si me encuentro el dinosaurio o algo así, cago. El tesoro es mío. Está bien. Ya pidió Reiko el tesoro, dice que a ver, ojalá ya parezca un chihuahua. No sabemos. Este, el tesorito es mío. Y ya se quitó. Sí, 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 pues así hay gente, gente loca, ¿no? Ya llegaron unos agentes de tránsito también. Yo creo que alguien perdió una placa, porque trae una placa en la mano. Bueno, como les dije, el perro, echándole. Buenas, Sofí. Hola. ¿Cómo estás? No es mía, ¿eh? No, 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 no. No es mía, ¿eh? Yo ni uso placas, ¿eh? Es el otro yo para acción. Ah, bueno. Sí, sí, se está recuperando el área verde. Se acordó con el gerente poner, plantar árboles para recuperar, porque pues como usted sabe, pues esto es banqueta. Sí. De hecho, ahí están los letrerotes de no estacionarse. Y pues bueno, una manera de recuperarla es plantando árboles, ¿no? Entonces se llegó a un acuerdo y me parece que van a adoptar el área. Y pues bueno, se empieza por los árboles. Está muy bien. Sí, gracias, Sofí. Sí, no, es eso, justamente, Oxiel. Y también de aquí enfrente, mire. Sí. ¿Es de la pala de herramienta? Sí, sí, no, es de la herramienta, de hecho. Es de la herramienta, las palas y eso. Ahí está una banqueta. Sí, ¿no? Sí, pues dele. Es que no es un café, es banqueta. De hecho, ahí está el letrerote, mire. Ese es el dedo de Reiko. El jovenazo necesita ponerse a trabajar. La Ciudad de México es su casa. Nos vemos más al ratito. Buenas, buenas, amigos. Pues como ven, los niños participando. El gallo, dándole duro. Como les comento, es una actividad bastante recreativa y que la gente, llegó gente. Que tal vez vio la transmisión o nos vio aquí y llegó gente a sumarse. Hasta Manuel. Te voy a Jorge. Y pues es una muestra más de lo que se hace en conjunto gracias a la gente que acude a las brigadas. Lo cual, pues no, evidentemente no podría ser posible sin el apoyo. Salta este hermoso espécimen. El perro de la brigada. El otro perro de la brigada. Esta es una toma para la Vectora Cocho. Y este ya quedó. Este ya fue el primero. Está muy, muy bonito. Este es un comercial. Mandando saludos a Ale. Saludos, Ale. Este ya quedó. Quedó bastante bien. Ay, qué madre. No, es que no vamos a vacaciones. No, bueno. Yo le venía a ayudar, señora. No, es que no me quiera. Ay, de gas, de gas. No, de qué. No, de qué, señora. O sea, ayudando, ¿no? A la gente que, pues bueno, ya. Afortunadamente ya no tiene un lugar de estacionamiento. Este es el segundo árbol. Ahí está el cuate de mantenimiento llevando el agua. Saludo a la doctora Cocho. Esto es para usted, doctora. Mire qué curvas, carajo. Saludo, Víctor. Este es el perro ayudante. Ay, ya me llegué. Qué agresividad, que no le hice nada. Qué pedo, Jacks. ¿Por qué no trabaja? Ah, perdón, güey. Es un perro que parezca. Aquí vamos, bonajón. Llega las transmisiones. ¿Vienes para acá? ¿Vienes para acá? Vamos bien, bien. Ahora te marco. Estoy transmitiendo en vivo. Órale. Ya, perdónen. Un saludo al amigo conejón que acaba de marcar para ver cómo vamos y para decir que ya viene para acá a continuar apoyando. Pues faltan estos árboles. Falta meterlos. Este agujero va bastante bien. Y este otro ya quedó también. Recordemos que aquí la idea es la parte de plantar árboles y no se trata de, bueno, de entrada respetar la entrada de Kia y respetar la vitrina, ¿no? No se trata tampoco de taparle la vista de sus vehículos o la vista del local, básicamente, ¿no? Ahora se trata de coadyuvar y esencialmente de recuperar un área verde. Un área verde que también la gente de Kia, como recordemos, se comprometió a adoptarla, lo cual se agradece bastante. Y, pues, nuevamente una felicitación y un saludo al gerente de esta Kia Motors. Dice Kia Motors del Valle, que está en la esquina de Cuauhtémoc y Eje 6. Se agradece bastante. Bueno, yo los dejo con una bonita postal. De la gente que está apoyando. Saludos a todos. Saludos a todos los que están ayudando. Por siempre son 100 dólares. Allá está aquí el Lord 100 dólares. Muchas gracias, amigos. Está bien, por ser mexicano te pregunto más pesos. Gracias. Gracias. Bueno, yo creo que sí. Bueno, yo creo que sí.